La idea es que todos los meses haya ofertas de espectáculos que se dan en la calle Corrientes o en otros lugares de todo el país y por eso hoy estamos ofreciendo Drácula, que es un musical dirigido por Juan Rodó, por Pepe Sirian Campoy, después de 25 años que vienen haciendo este musical, se presenta hoy en el Complejo Cultural Plaza en el marco de diferentes espectáculos de calidad que se ofrecen en el municipio de manera privada. Me encanta, yo ya lo vi en el centro, pero me encanta, me encanta que nos den una posibilidad de estar más cerquita también, no tener que estar viajando tanto. Me encanta porque es más cerca del barrio y es una obra hermosa, ya la vi tres veces. Es muy buena, ya la vi en varias oportunidades y es muy buena. Y está bueno porque está cerca y es más accesible a todos. Julio, por un lado, tenemos por supuesto las vacaciones de invierno con diferentes propuestas para chicos, tanto de espectáculos gratuitos para toda la familia como espectáculos también con venta de entradas, por ejemplo Los Vengadores, El Zapo Pepe, Peppa Pig. También tenemos espectáculos para adultos como el stand-up de Dalia Woodman, Daddy Brieva, Alejandro Dolina y un montón de cosas más.